La manera principal en la que los negocios triunfan hoy en día, en la que prosperan, es dándole a los consumidores lo que ellos quieren. Si quieren pupusas más grandes, pues se les da pupusas más grandes. Si quieren un coche que tenga 10 altavoces, pues dale un coche que tenga hasta 20 altavoces. Si quieren tener agua embotellada con un diseño muy bonito y que hasta tenga 6 diferentes sabores de fruta, pues dale 10 sabores. Lo que sea, de una manera u otra, siempre se le da al cliente lo que pide para mantenerlo satisfecho. Si realmente quieres hacerte un hueco en el mercado, como una compañía o una empresa, lo que vas a tener que hacer para adelantarte a la competencia es modificar el producto y el mensaje que tienes al gusto del cliente. Hoy en día esta misma mentalidad ha invadido el cristianismo. Que la gente se queja de que el servicio es muy largo, pues lo cortamos. Que la gente se queja de que es demasiado formal, trae sandalias y pantalones cortos. Que la gente se queja de que es muy aburrido hoy. Cambiamos la alabanza y verás con la nueva banda de rock que tenemos como ya no te aburres. Que la gente se queja de que el mensaje es muy directo. O que es difícil de creer, o difícil de entender, o que no es para ti, o que te condena. O que te hace sentirte culpable y que ni mucho menos te satisface. Pues no te preocupes que por ahí hay montones de iglesias que están deseosas y dispuestas a cambiar el mensaje para que tú te sientas más cómodo. Esta nueva versión del cristianismo te convierte en uno más del equipo. Eres una democracia, tienes voz y voto. Eres un asesor de diseño de la iglesia. Eres el que determina los programas. Lo que tú quieres es lo que se hace. Es una versión del cristianismo que descarta lo que está desfasado. Cosas como la autoridad, cosas como la culpabilidad, el rendir cuentas morales o la moralidad absoluta, etc. Se puede decir que este cristianismo a gusto de consumidor es un cristianismo aguado. Es un nuevo camino que diluye y malinterpreta el evangelio bíblico. Para así convertirlo en algo que te gusta a ti. En algo que es famoso, en algo que es popular, en algo que la gente acepta. Lo saboreas con placer. Te queda bien. Te queda tu medida. Debido a este cristianismo para consumidores, el evangelio se ha convertido en un mensaje que busca que tú te sientas realizado. Que busca cualquier excusa para que tú no te sacrifiques. Está diseñado por hombres y no por Dios. Es un evangelio que es vacío, que es inútil, que es engañoso, es despreciable y te acabará quitando la vida. Te enviará derecho al infierno. Incluso es un evangelio que te va a engañar y te hará pensar que estás caminando en la luz. Sin embargo, un evangelio que lo único que comparte es que tú alcances tus metas, es la antítesis misma del auténtico evangelio. Este evangelio no te va a rescatar de condenación, va a ser tu condenación. Este falso evangelio va a poner sus manos detrás, alrededor de tu cabeza, te va a cubrir los ojos. Y va a decir, confía en mí, confía en mí, sigue caminando, sigue caminando, un pasito más, hasta que el último paso te lleva directamente al precipicio y caes en picado, derecho al infierno. Es un evangelio que te lleva a la perdición, porque es un evangelio que se centra en ti. Lo que se opone diametralmente al evangelio auténtico, que es el evangelio de Jesucristo, que se centra única y exclusivamente en la persona de Jesús. Y la realidad contemporánea no es mucho más diferente a lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Grandes multitudes la acompañaban, la seguían con una sola meta, una sola preocupación. ¿Qué es lo que hoy yo puedo obtener de Jesús? ¿Qué va a ser? ¿Van a ser milagros? ¿Van a ser palabras de sabiduría? ¿Me va a llenar el estómago? ¿Qué es lo que Él hoy va a hacer por mí y para mí? ¿Me va a entretener? Sin embargo, Jesús arrepentió una y otra vez esta manera de pensar. Estaban confundidos. Esto no es el mensaje del evangelio. Si realmente querían o quieres llegar a ser un verdadero discípulo, entonces estas grandes multitudes que le seguían tenían que entender que absolutamente todo se trataba única y exclusivamente de Jesucristo. Jesús definió claramente los requisitos del verdadero discipulado del auténtico evangelio. Y solo si cumplimos esas demandas, solo si cumplimos esos requisitos, podremos ser sus discípulos. De lo contrario, acabaremos pereciendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cuatro requisitos necesarios para que seas un verdadero discípulo de Jesús y así no perezcas. Jesús explicó estas condiciones en Lucas 14, 25 al 35, que va a ser nuestro pasaje para hoy. Y mientras lo buscáis, permítanme que os explique el contexto. Este pasaje es parte del discurso de Jesús durante su peregrinación a Jerusalén. Esta peregrinación comenzó en el capítulo 9, versículo 51. Y se nos cuenta que Jesús afirmó su rostro con determinación ir a Jerusalén. Era su decisión ir allá sabiendo que llegar a la Ciudad Santa a Jerusalén iba a suponer su muerte y obviamente también su resurrección. Es algo que se nos dice también en Lucas 8. Se nos cuenta cómo después de la transfiguración y después de que justo cuando bajase de la montaña donde fue transfigurado y que expulsase al demonio que sus discípulos no pudieron expulsar, justo después de ese momento en el que sus discípulos vieron su gloria de una manera majestuosa en la montaña, tres de ellos, y luego el poder sobre los demonios, cuando sus discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos en el reino porque creían que ya después se vista la gloria del reino, que ahora iban por fin a recibir lo que querían, lo que buscaban, que se fuesen los romanos, que gobernase Jesús, que se estableciese el reino, que sus expectativas se cumplieran. Y la respuesta que Jesús les da a eso es que es necesario que muera. Jesús sabía aún antes, cuando decidió ir a Jerusalén, que este viaje iba a suponer su muerte. Y Lucas 14, de 25 a 35, forma parte de las enseñanzas que Jesús comunicó, predicó a lo largo de este peregrinar, de este viaje. Por lo tanto, cada palabra que dice importa, siempre importa, obviamente. Pero es la última temporada que Jesús tiene para enseñar a sus discípulos. La última temporada para seguir discipulándolos, para seguir guiándolos, dándoles instrucción y centra todo su mensaje durante ese peregrinar en una cosa, que es el discipulado. En Lucas capítulo 9 hasta el capítulo 13, nos habla de las responsabilidades del discipulado. De capítulo 13 a capítulo 17, habla de las enseñanzas acerca del discipulado. Y después, en los capítulos 17 a 19, del futuro que le espera a los que son sus discípulos. Y en medio de esta sección, en medio de la sección de las enseñanzas sobre el discipulado, es cuando les dice que no todos pueden ser salvos. Lucas 13 a 24, un versículo bien conocido por todos, que dice, esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. A lo que los discípulos, o los falsos discípulos, o simplemente aquellos que estaban siguiendo o acompañándonos en el camino, le decían, ¿cómo qué? Si comimos y bebimos, hicimos estas cosas contigo, etcétera, etcétera. Enseñaste en nuestras calles. Y Jesús les responde, que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Y quienes son los que hacen iniquidad, Jesús continúa en capítulo 14, lo explica, son los que buscan sentarse en los lugares de honor en la mesa. Versículos de 1 al 11, son los que buscan su propia gloria, son los orgullosos. Y en este caso eran referencia a los fariseos, pero también se aplica a ti y a mí. Después, los que hacen iniquidad son los que se excusan para no venir a participar del banquete. Lucas 14, de 12 a 24. Y Jesús concluye esta recriminación con un versículo, que nos iría a poner los pelos de punta, en el versículo 24, que dice, porque os digo, capítulo 14, versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y esto es justo el contexto al pasaje que queremos estudiar hoy. Pero ¿por qué todo esto es importante? Porque presenta un contraste. presenta la realidad de un grupo de gente que sí querían ser parte de la cena del reino, sí que querían disfrutar el reino glorioso del Mesías. Tanto los fariseos como aún los falsos discípulos era lo que querían. Y fue la razón por la que mataron a Jesús, porque las expectativas que tenían del reino eran diferentes. Pensaban que los romanos iban a ser expulsados, que todas las naciones por fin se iban a someter a Israel, etcétera, etcétera. Entonces tenían ese deseo, estaban ansiosos de realmente ser parte del reino. Sin embargo, es justo a los que Jesús les dice, no vas a ser parte del reino. Y les está indicando, les está diciendo, no os conozco. ¿Y por qué no os conozco? Porque no cumplís estos cuatro requisitos. ¿Cuáles son esos cuatro requisitos? En nuestro texto vamos a ver que el verdadero discipulado requiere que repudies a tus familiares. Y veremos qué significa eso. También requiere, el verdadero discipulado requiere que renuncies a ti mismo. El verdadero discipulado requiere que reconozcas el coste. Y por último, el verdadero discipulado requiere que lo rindas todo. Y el resultado de aquel que no cumple estos requisitos es que va a perecer. Entonces, ¿qué significa que el verdadero discipulado requiera que repudiemos a nuestros familiares? Lucas 14, voy a leer de 25 a 26, vamos a ir leyendo a medida que voy explicando el texto, no vamos a leerlo todo. Entonces, Lucas 14, de 25 a 26, dice, Esta actitud de aborrecimiento o este odio, que es realmente lo que la palabra significa y veremos qué es eso. Este odio se manifiesta de tres maneras. La primera manera en la que se manifiesta, que aborreces a tu familia, a tus familiares y a ti mismo, es que un discípulo auténtico siga a Jesús. Fijaos la diferencia en el contraste en la escena que se nos pinta entre el versículo 25 y 26. Grandes multitudes la acompañaron. Están todos en el camino, yendo con Jesús. Se añadieron a Jesús, escuchando sus enseñanzas, comiendo con Él, viviendo con Él, escuchando sus predicaciones en las calles. Sin embargo, es este grupo que aparentemente va con Jesús, a que Jesús se vuelve. Si alguno, si alguno de entre vosotros quiere venir en pos o quiere venir a mí, puede ser que tú te añadas, pero eso no significa que estés siguiendo al Mesías. Seguir demanda una dirección. La persona que está siguiendo a algo tiene una actitud determinada a perseguir aquello o aquella persona a la que está siguiendo. No simplemente es uno más del montón, sino que tiene una dirección fija y determinada, que es seguir a esa persona. Tú puedes añadirte al grupo, pero no significa estar siguiendo a Cristo. Tú puedes añadirte a las tradiciones cristianas, a las formas cristianas, a las cosas que hacemos en la iglesia. Puede ser que vengas cada domingo, que te añadas al grupo, que hagas lo que hagas, pero eso no significa que estés siguiendo al Mesías. Eso no significa que seas un auténtico discípulo. Aquel que en verdad está siguiendo a Jesús es alguien que le da la preferencia a esa persona a la que sigue. Entonces, seguir a Jesús es darle la preferencia. Y darle a la preferencia es otra manera en la que se manifiesta cómo aborrecemos a nuestra familia, a nosotros mismos. Hay una condición en el versículo 26. Fijaos cómo comienza. Sí, alguno viene a mí. Y esta condición expresa la realidad de que si la condición no se cumple, no vas a obtener el resultado. Entonces, si tú no vas a Jesús, jamás vas a ser su discípulo. Pero es interesante cómo Lucas escribe este versículo, porque está uniendo dos realidades como parte de la condición. No está diciendo simplemente que vengas, o no está simplemente diciendo que aborrezcas. No es la una o la otra, son las dos. Si tú realmente quieres ser un discípulo de Jesucristo, tienes que venir a Él y tienes que aborrecer a tu padre, madre, hijo, hija, hermanos, hermanas, a ti mismo. Entonces, ¿qué significa aborrecer? ¿Qué significa odiar? Es un término relativo, no es absoluto. No es en el sentido como, a veces lo entendemos, de que es como una emoción de aberración hasta tal punto que lo deseas, es la muerte de esa persona, y si pudieras, la matabas. No habla de este tipo de odio como lo entendemos hoy en día, pero sí que tiene una connotación negativa de las ansias, o la fuerza, o lo persistente que es ese deseo. Pero es un término relativo, está hablando de preferencias. Mateo 10.37 lo presenta como amar menos. Pero aún así, la expresión amar menos puede ser confusa por cómo entendemos el amor hoy en día. La idea va más allá de simplemente amar. La idea es la idea de lealtad. Lo que eso significa es que si, por ejemplo, ahora mi esposa estuviese colgada de un precipicio con una sola mano, y 12 pies a mi derecha está Jonathan, o Jonathan, también colgado de otra mano. Los dos apuntan de morir sin fuerzas para seguir soportando su peso, y no son capaces de salir del precipicio, y están ahí luchando por sus vidas. Yo no tengo la manera de salvar a los dos. Uno está a 12 pies de distancia, y los dos van a caer inminentemente. Obviamente, mi preferencia va a ser salvar a mi esposa. Lo siento. Nunca caigas por un precipicio. No quiere decir que lo odie, en el sentido como lo entenderíamos hoy, que deseo que muera, pero sí quiere decir que mi lealtad, mi preferencia es por mi esposa. Y lo que aquí está diciendo es que tienes que aborrecer a tus familiares. Lo que está hablando es que tu lealtad tiene que ser primero, única, exclusivamente por Cristo. Aunque eso se suponga poner de lado cualquier otra lealtad de cualquier otro tipo, con quien sea. En el tiempo de Cristo, esta era una expresión bastante común aún entre los rabinos. Los rabinos les decían a sus discípulos que tenían que aborrecer a su familia, a sus padres concretamente. Y lo que hablaban era la idea de que ahora el discípulo que seguía a ese rabino tenía que dejar de ser leal a las enseñanzas que recibió de su padre para ahora empezar a ser leal y seguir las enseñanzas de maestro. Entonces, es la misma idea. A mayores, seguir a Jesús, aún en esa época, y después, obviamente, después de su muerte, supondría una alienación de tu familia. Las familias en el primer siglo no eran exactamente como son ahora y mucho menos aquí en América. Pero las familias todas estaban juntas y todas trabajaban juntas para el negocio familiar. Entonces, porque la familia entera dependía de ese negocio. Entonces, el hecho de que tú ofrezcas tu lealtad a otra persona que no sea a tu padre o al patriarca de esa familia, entonces estás, no solo estás siendo desleal, sino que estás poniendo en peligro el negocio que mantiene a toda la familia. Entonces, si tú no estás dispuesto a ser leal para con tu familia, lo que eso significaba es que te expulsaban porque corría lo que había en riesgo, lo que estaba en riesgo era la manutención de toda la familia. Entonces, seguir a Cristo era algo que suponía desde el principio, suponía que tu familia te iba a abandonar, a no ser que tu familia entera se convirtiera, se salvara. Pero si no era así, si eras judío y tu familia era judía y no estabas dispuesta a venir al Evangelio, lo que te esperaba era rechazo. Entonces, obviamente, tu lealtad tenía que estar bien clara y determinada desde el principio. Porque si no estabas dispuesto a dejar de lado la lealtad de tu familia, ibas a tener un problema siguiendo a Cristo. Y es curiosamente que esto es justo lo opuesto a lo que se da hoy en día. Hoy en día parece que, sobre todo en el mundo occidental, parece que si no eres cristiano, eso es lo que te aleja de tu familia. Y eso es un peligro enorme. Porque antes era clarísimo que aquel que realmente seguía a Cristo estaba comprometido y leal con Cristo. Pero hoy es muy fácil simplemente que seas un cristiano porque estás siguiendo lo que tus padres te han enseñado y no porque realmente seas leal a Cristo. Sigues siendo leal a tus padres. Sigues siendo leal a tus familiares. Cuando tenía 16 años, fue mi primera falsa conversión. Dios me salvó cuando tenía 23 años. Y no voy a entrar en todos los detalles. Pero algo que me motivó la primera vez a orar para que el Señor me salvase simplemente fue porque mi madre persistentemente estaba diciendo que necesitas a Dios. Necesitas salvarte. Y me cansó tanto hasta el punto que pensé, si oro la oración mágica, que no hay ninguna oración mágica, espero que notéis la ironía, pero si oro, entonces eso va a hacer que mi madre se calle. Y ya está. Y ya está. Obviamente lo hice, pero mi madre no se cayó por si dio cuenta que no había un cambio real. Pero el asunto está que eso estaba demostrando simplemente a mi lealtad a mi familia por encima de Cristo. Realmente no quería seguir a Cristo. Lo único que quería era estar cómodo con mi familia. Seguir mis lealtades. Bach, un escritor, dijo lo siguiente. Si uno buscó ser aprobado por su familia antes que tener una relación con Dios, es probable que nunca haya venido a Jesús. La tercera manera en la que aborrecemos o repudiamos a nuestros familiares es que un discípulo busca ser como Jesús. El estudiante aprende lecciones, pero hay una gran diferencia entre ser un estudiante y un discípulo. Es que el discípulo quiere llegar a ser como su maestro. Fijaos que es interesante que en este versículo, en el versículo 26, la última frase dice no puedes ser mi discípulo. Está hablando de una capacitación muy específica. Está hablando de una capacitación divina. La voz de este verbo es pasiva. Eso lo único que significa es que otro hace la acción. Entonces está diciendo no es que tú puedas, es que tú, esto no es correcto en español, pero por decirlo así, tú eres podido. Eso significa simplemente que otro está capacitándote para que tú puedas. Lo que es curioso aquí es que está en negativo. Entonces lo que está diciendo realmente es que otro no te está capacitando para que tú puedas. aún más. La palabra poder aquí en el griego de un amai simplemente está hablando de que no de poder porque tengas la capacidad, sino poder porque no has sido creado con esa habilidad. Tú puedes comer porque tú tienes la capacidad de comer, pero tú no puedes volar a no ser que alguien te capacite para volar. Entonces esta palabra no está diciendo que tú de por sí puedas ser su discípulo, sino que aún para ser su discípulo tú tienes que ser capacitado por Dios. Pero aún lo que está diciendo es que si tú no estás dispuesto a arrepentirte y pagar el precio, el costo del discipulado y repudiar a tus familiares, entonces Dios, el único que podría salvarte, no te va a capacitar para que seas su discípulo. Obviamente esto es entrar en un tema complicado que es la soberanía divina y la responsabilidad del hombre. Solamente mencionar rápidamente y brevemente que aunque Dios sea el que te capacita, eso no resta o no saque importancia que tú eres responsable por ir a Jesús, por venir a Él, por ir en pos de Él. Entonces el uno no excluye al otro, pero si tú no estás dispuesto a ir a Jesús, nunca vas a ser capacitado para ser su discípulo. Cuando un extranjero desea hacerse ciudadano de un país, de los Estados Unidos, por ejemplo, tienes que pasar toda una ceremonia, bueno, una parafernalia, de hecho estoy en el proceso, proceso de años, proceso caro, y luego al final, cuando llegue al final de ese proceso, voy a tener que renunciar a la ciudadanía de mi país y jurar lealtad a la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero eso no significa ahora que no voy a seguir apreciando y teniendo una buena perspectiva y una buena opinión de mi país, original España. Pero lo que eso sí significa es que mi lealtad se tiene o se debe única y exclusivamente a los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de repudiar, cuando hablamos de todos estos conceptos, esa es la idea, es la lealtad que es única y exclusivamente a Dios. No significa que ahora tu devoción va a ser dividida, no puede ser dividida, pero lo que tampoco significa es que no vas a tener ni el más mínimo aprecio por aquello que repudias. Pero cuando llega la hora de ser leales, escoges única y primeramente a Jesucristo. ¿Y a qué otra persona le podemos dar preferencia a nuestras vidas? ¿Qué mejor opción que Cristo? Y tú puedes estar pensando, bueno, yo no hago esas cosas, yo realmente sí que soy leal a Él, yo no comprometo el mensaje de Cristo con mi familia, sigo luchando por Él. ¿Cuántas veces te has callado la boca por el miedo a que irán tus familiares? ¿Cuántas veces no has defendido el nombre de Cristo cuando estaban burlándose de Él porque no querías pasar por el problema, pasar por el agobio de tener que defender el nombre de Dios? Eso lo único que está demostrando es que tu lealtad está con tu familia y no con Cristo. Si no le estás dando la preferencia a Cristo por encima de todo lo demás, no lo estás siguiendo y por lo tanto no eres su discípulo y como consecuencia vas a acabar pereciendo. Sin embargo, preferir a Jesús por encima de los demás, podemos decir en un sentido que es fácil. Siempre es fácil sacrificar a otro. Lo difícil es cuando tenemos que preferir a Cristo por encima de nosotros, por encima de uno mismo. ¿Le amas más a Él que a ti mismo? Si tu respuesta es no, entonces vas a aparecer. Si tu respuesta es sí, entonces para que seas un auténtico discípulo de Cristo no solo tienes que repudiar a tus parientes sino que también tienes que renunciar a ti mismo. Este es el segundo principio. El segundo requisito que un verdadero discipulado requiere que renuncies a ti mismo. En versículo 27 dice así, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? ¿Cómo renuncias de ti mismo? Muy simple, cargas tu cruz y sigues a Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, primero cargar la cruz. Es muy interesante el tipo de tiempo verbal que está utilizando Lucas porque está hablando de una acción que es habitual. Esto lo que significa es que cargar la cruz es algo que se debe hacer cada día. No es una decisión que se hace única y una única vez sino que es un proceso diario. Spurgeon dijo, no hay poseedores de coronas en el cielo que no fueron portadores de cruces en la tierra. Algo también muy interesante es que Lucas dice, o bueno, Jesús dijo, y Lucas nos escribe, que es tu cruz. Si alguno no carga su cruz, la cruz es tuya. Y en lo original esta frase puede significar dos cosas. Puede significar o que tú estás crucificando algo o puede expresar la idea de que tú eres aquel quien es crucificado. ¿Y por qué esto es importante? Obviamente la opción válida es la segunda. Tú eres el que es crucificado. Pero esto es importante porque ¿cuántas veces escucháis mi suegra, vaya cruz que tengo que llevar? o mis hijos, menuda cruz. Es que no te imaginas. Este versículo no está enseñando eso, no está diciendo que te vas por ahí crucificando o cargando las cruces de otros. Sino que tomar tu cruz significa que tú te crucificas a ti mismo. Entonces, si otros son un dolor de muelas, si otros hacen tu vida difícil, no eres tú el responsable de hacer que los otros dejen de hacerte sufrir, sino que tú te tragas tu ego y sufres cargando tu cruz. Cargar la cruz es un camino que obviamente te va a llevar a una sola meta. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Y no es una muerte 80% al 20% al 50% no es una muerte que uno muere un día y no otro. Uno cuando está muerto está muerto. Si está muerto es porque no hay vida. Estás muerto 100%. Si tomas tu cruz es una muerte a ti mismo 100% continua diaria cada momento, cada segundo. Jonathan Edwards dijo, no es hijo que tenga derecho a mí mismo. No tengo derecho a mis pensamientos, mis deseos, las emociones que hay en mí. Tampoco tengo ningún derecho a este cuerpo o a sus miembros. Ningún derecho a esta lengua, estas manos, pies, oídos u ojos. Me he entregado completamente a otro y no he retenido nada que fuese mío. Es interesante que los que cargan la cruz son algo más y es que son seguidores. ¿Cómo renuncias a ti mismo? Cargando tu cruz y siguiendo a Jesús. En el versículo 26 con la frase en pos de mí, en pos de Cristo está hablando o indicando a quién seguimos. Es una posición relativa que significa esto. No está hablando de una posición física. No está hablando de que Cristo está ahí y que yo le sigo allá porque está ahí. No está hablando de como cuando tú quieres ir a algún sitio, estás conduciendo tu coche y vas con otros amigos y van en su coche y no sabes dónde vas y te dicen pues síguenos. Entonces, ¿qué haces? Le sigues. Donde ellos tuercen, tú tuerces. Donde paran, tú paras, etc. No está hablando de este tipo de posición física y localidad o localidad que tú sigues, sino que está hablando de un concepto. Está hablando de ir en pos significa que estás siguiendo o buscando la semejanza con Cristo. No estás siguiendo a Cristo allá donde va en lugares físicos porque obviamente no puedes, sino que tu deseo es llegar a ser como Él es y eso es lo que tú sigues. Tú sigues su carácter, tú sigues su persona, tú sigues su santidad, tú sigues su obediencia, tú sigues su ejemplo y obviamente si sigues su ejemplo, su ejemplo te va a llevar a un solo sitio que es a tu cruz. Y es muy interesante que Jesús está utilizando esta ilustración o este tipo de lenguaje. Si alguno quiere ser mi discípulo, ven en pos de mí y tome su cruz. ¿Cómo que tome su cruz? Hoy en día cuando pensamos en cruces, las tenemos tan cristianizadas que se han vuelto en algo que es bonito, algo que adorna nuestras casas, nuestros cuellos, nuestras muñecas, etcétera, coches, lo que sea. Sin embargo, en aquella época, en aquella cultura, que Jesús dijese que si no tomas tu cruz, el cuadro que está pintando es un cuadro grotesco, lleno de violencia. Es como si hoy alguien te dice, no puedes ser cristiano, hacer que te vueles los sesos. El cuadro que pinta en tu cabeza es un cuadro que es violento, es grotesco, es severo. Los soldados venían a tu casa, llamaban a la puerta sin avisar. Cuando estaban allí dos soldados con el travesaño que se llama Patibulum, tú ya sabías que lo único que te esperaba era la muerte. No tenías tiempo para ir y despedirte de tu familia, ni para acabar con negocios que tuvieras, ni para dejarles algo, sino que simplemente los soldados te cogían, te hacían cargar el Patibulum o el travesaño y te llevaban al lugar donde te iban a crucificar. En ese camino, más o menos un camino de dos a cinco millas, te colgaba un letrero en el cuello donde se ponían los delitos que has cometido. Después ese letrero era el que se colgaba de la cruz, indicando la acta de culpabilidad que es contra ese criminal. Una vez que el criminal llegaba al sitio donde estaba el poste vertical, era cuando se ensamblaban ambos y era cuando la persona era o clavada o atada a la cruz. Cuando pensamos en cruces, tenemos la idea de cruces altas, porque son los cuadros del Renacimiento. Pintan a Jesucristo muriendo en una cruz alta que está viendo el mundo en pequeñito, que está inalcanzable. Pero la idea de la cruz de la crucifixión no era así. Cuando crucificaban ahí, era al ras, del suelo. Y lo hacían con dos motivos. El primero era humillar a la persona, porque cualquier persona que pasaba por ahí podía ver a esa persona desnuda, sufriendo, podía ver cuáles eran sus delitos y podía reírse, burlarse, golpearla, escupirla, lo que fuera porque estaba al alcance de su mano. Pero otro motivo era para hacerle sufrir todavía más a nivel psicológico, porque el suelo estaba ahí, la salvación estaba al alcance de la mano. solo un pasito y puedo bajarme de esta cruz. Y no podía, no podía. La cruz era un elemento de tortura y al final la persona acababa muriendo no por la cruz en sí misma, sino por una serie de elementos como el hambre, la sed, hipotermia, porque pasaban días clavados en la cruz. entonces cuando Jesús está hablando de que si tomas tu cruz no está hablando necesariamente, no quiere enfatizar necesariamente el morir, sino lo que está explicando o enfatizando es la manera en la que mueres. Morir por Cristo una vez es fácil. Si ahora viene una serie de criminales y te dicen si no negas a Cristo te mato, vale, es un disparo y estoy en el cielo, se acabaron mis sufrimientos. Lo que es difícil es morir cada día a uno mismo y seguir a Cristo. Y es lo que Jesús quiere enfatizar, es esa muerte que es continua. En la cruz era un proceso el morir de la misma manera que para ti y para mí seguir a Cristo y morir a nosotros mismos en nuestras cruces. Es un proceso de cada día y es lo que es difícil y es lo que se nos exige para ser sus discípulos. Es una declaración absoluta, no es relativa, no te da otras opciones, es la única opción. Si tú quieres seguir a Cristo hoy tienes que tomar tu cruz y mañana y pasado y en tres días y cada día hasta que mueras. Hay un poema anónimo que dice así, Dios contaba cruces mientras yo mi dinero disfruté. Él veía sus pérdidas pero yo mis ganancias saboreé. Pensé que mi valor eran las cosas que almacené y me buscó en las heridas que experimenté pero sólo títulos, la gloria, los hombres y los honores perdón, deseé. Él lloró mientras veía lo poco que me arrodillé y nunca supe hasta que la tumba me encontré que vanas son las cosas que en mi vida tanto busqué. qué triste es desperdiciar una vida por los placeres terrenales por no estar dispuesto a morir a uno mismo. El precio que hay que pagar para renunciar a uno mismo es alto, es muy alto. Es algo que no todos están dispuestos a hacer cada día pero es la única manera que tenemos de no perecer. Por lo tanto debes examinar el coste, debes comprobar y asegurarte si estás dispuesto a pagar este alto precio que es seguir a Cristo y es justo nuestro tercer requisito. Un verdadero discípulo o para que seas un verdadero discípulo se requiere que reconozcas el precio o el coste. Versículos 28 de 32 porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el coste para ver si tiene lo suficiente para terminarlo? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no puede terminar. O que rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse a que viene contra él con 20.000 y si no cuando el otro todavía está lejos le vio una delegación y pide condiciones de paz. Ser un discípulo exige un compromiso total exige pagar el precio total exige no empezar sino terminar. Y para ello el argumento que Jesús nos da o el ejemplo de la instrucción son dos parábolas. La parábola de constructor y la parábola de rey. Aparentemente son iguales pero hay ciertas diferencias que enfatizan diferentes aspectos de lo que Jesús está enseñando. La primera parábola el constructor es una decisión personal. El constructor está simplemente decidiendo si edificar o no. No tiene por qué edificar. Cuando habla de la torre probablemente sea una torre de defensa para una viña o puede ser para una muralla de la ciudad etc. Da igual lo único que importa aquí es que esa persona está simplemente decidiendo si edificar o no. Es una decisión involucra reflexión no es una reacción sino que se siente la palabra ahí sentar está expresando que está meditando profundamente y reflexionando en si tomar esta decisión o no. Y lo que está haciendo realmente lo que está calculando es que se está asegurando que puede terminar la obra. Y de hecho la palabra ahí que no pueda terminar en el versículo 29 está enfatizando en no poder no porque no seas capacitado como la otra palabra esta es diferente en el original en el griego sino lo que está enfatizando es que no puedes porque no tienes los recursos porque te has quedado sin recursos. Entonces estás calculando el precio estás observando si realmente puedes hacerlo porque necesitas terminar porque si no terminas el resultado va a ser catastrófico porque eso va a traer vergüenza sobre ti y sobre el evangelio. La expresión este hombre en el versículo 30 es una expresión despectiva que demuestra repeluz se están riendo se están mofando de él se ve mucho más claro en el original que en el español pero la idea es que están totalmente burlándose de este hombre porque no pudo terminar lo que comenzó para nosotros hoy en día es una idea foránea es algo que se nos escapa que más me da lo que piensan los demás es la mentalidad americana es como vivimos aquí yo tengo mis metas y mis decisiones y si tengo que pisar cabezas las piso pero para un judío no funcionaba la cosa no funcionaba así ellos tenían un sentido social ellos respetaban la opinión de los demás ellos entendían su posición en la sociedad y su engranaje unos con otros una tela de araña conexiones entre todos y necesitaban vivir en respeto mutuamente y perder ese respeto de la sociedad era algo vergonzoso era algo terrible pero lo que es peor es que la gente está preparada para burlarse están observando tu vida y viendo el mínimo la mínima buscando la mínima oportunidad para reírse no de ti sino reírse del evangelio tú me estás diciendo que este evangelio cambió tu vida ¿dónde está tu gozo? tus problemas son iguales que los míos pero tú reaccionas peor que yo eres un amargado un quejica te peleas con tu esposa con tu esposo tus hijos no se someten no te obedecen etcétera 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 este evangelio que me estás predicando no vale absolutamente para nada porque tú me estás diciendo que cambió tu vida pero yo veo que tu vida es exactamente igual que la mía la gente está observando nuestras vidas y es un terrible problema no haber examinado si estamos dispuestos a pagar el precio que significa seguir a Cristo entonces tú puedes decir vale pues entonces no edifico ya está me ahorro el problema no edifico una torre y asunto arreglado nadie me va a echar en cara si acabé o no pero Jesús se adelanta a esto y está diciendo ah sí eso es lo que tú te crees pues espera que ahora te cuento otra historia ahora te cuento la historia de un rey que resulta que está en guerra y la guerra no es algo que tú decides la guerra no es algo que tú planeas si te viene a ti la guerra es inesperada como en este caso de este rey este rey no se esperaba la guerra el constructor era libre para actuar edificar o no edificar pero el rey estaba siendo atacado no era libre tenía que defender o responder a esas circunstancias era una decisión tenía que tomar una decisión inminente el ataque era inevitable la segunda parábola involucra actuar porque es una situación de vida o muerte y fijaos que la meta no era ganar la guerra sino que la meta era la paz porque se nos cuenta que este hombre empezó a contar o a examinar si sería más fuerte con sus 10.000 soldados yendo en contra de 20.000 lo que se nos cuenta es que él solo tenía 10.000 soldados y estaba evaluando si había alguna manera con los recursos que tenía si podía ganar esa guerra y no puede entonces ¿qué hace? busca la paz manda embajadores manda una delegación pero lo que es muy interesante es que esta palabra tal como la usa Lucas el énfasis o el enfoque que Lucas quiere darle no está hablando de hacer paz como una paz política la ausencia de guerra que es la paz moderna o la paz romana sino que está hablando de rendirse incondicionalmente cuando sucede esa expresión saludar a un contricante que era el trasfondo hebreo de este término es la expresión lo que indica es que tú vas para saludar porque tú te estás rindiendo a tu contricante entonces lo que Jesús está diciendo es que ese hombre ese rey envía embajadores porque se dio cuenta que no puede ganar esa guerra y lo que va a hacer va a ser rendirse antes se requieren a destruirlo y lo que es muy interesante cuando empiezas en versículos como 2 Corintios 5.20 que se nos dice que somos embajadores con un mensaje y que vamos al mundo diciendo reconciliados con Dios pero a la luz de esto realmente la idea no es que vas al mundo diciéndole al mundo que bueno es Dios es cierto que Dios es bueno o que cuánto te ama o que misericordioso no te imaginas lo mucho que ama que te ama lo especial que eres para Dios tiene un plan para tu vida sino que lo que está diciendo es como un embajador como el embajador de Lucas es que tú vas con un mensaje Dios está en guerra contra ti y viene contra ti con 20.000 hombres y tú solo tienes 10.000 lo único que te espera es la derrota te va a destrozar te va a destruir a no ser que te reconcilies con él a no ser que busques la paz si no estás reconciliado con Dios si no eres su discípulo entonces eres su enemigo Romanos 5.10 nos enseña esto entonces tanto tú como él estáis en guerra él está preparándose para la batalla se va a enfrentar contra ti es una batalla que no puedes ganar no puedes ganar y tienes que mandar una delegación y rendirte a Dios y buscar la paz durante la segunda guerra mundial Hitler sentenció su derrota prácticamente después de la batalla de Moscú en la batalla en Moscú perdió se dice el número que perdió cerca de un millón de soldados por no haber tenido una buena estrategia no haber planeado el invierno etcétera etcétera sin embargo después de esta batalla después de haber perdido tantos soldados intentó conquistar Stalingrado llegaron ciertos informes y en su juicio pensó que era la mejor opción entonces mandó al cuarto batallón a Stalingrado a conquistar la ciudad el problema era que cuando más se adentraban en Rusia más difícil era que llegasen las provisiones entonces llegó el momento en que el ejército alemán comenzó a sufrir en sus propias carnes lo que era la falta de gasolina la falta de comida la falta de ropa de abrigo etcétera etcétera había en ocasiones todo el batallón de los tanques Panzer tuvo que estar parado por días esperando a que llegase el resto de los suministros con gasolina para seguir avanzando cuando por fin alcanzaron la ciudad la estrategia de Hitler era que debido a que perdió tantos hombres en Moscú era mover los otros batallones que tenía a las afueras en zonas circunyacentes alrededor de Stalingrado entonces eso lo que supuso es que mientras iba con sus fuerzas contra Stalingrado estaba debilitando otros bastiones alemanes entonces los rusos se enteraron de esto y los rusos lo que decidieron fue que fueron desde afuera salieron de Stalingrado y fueron atacando desde afuera hacia adentro desde la parte más débil hasta que al final los alemanes quedaron atrapados en la misma ciudad que querían conquistar eso supuso que los alemanes se quedaron sin ningún suministro la única solución que Hitler buscó fue enviar aviones que les dejase caer gasolina y comida pero los cañones antiaéreos de los rusos los destruían y el mal tiempo etcétera etcétera de manera que solo recibían un 10% de los suministros que necesitaban los alemanes se quedaron sin munición se quedaron sin comida sin ropa hasta el punto que los rusos que no eran un ejército amable acabaron matando 20.000 soldados alemanes cada día cada día 20.000 vidas perdidas porque un hombre no calculó el precio no estoy diciendo que Hitler hizo bien pero en su ego y en su orgullo no calculó el gasto que supondría conquistar esa ciudad lo único que quería era conquistar la ciudad de Stanley el gobernador el gran presidente ruso y eso le llevó a su destrucción eso le llevó a la muerte de muchos de sus soldados si no has calculado el gasto y no estás dispuesto a pagar el precio alto y cumplir con los requisitos divinos no solamente vas a traer vergüenza a tu nombre sino que serás la causa de que otros humillen el nombre de Dios lo cual es una cosa terrible ya que él es un protector celoso de su propio nombre de su propia gloria el contraste entre estas dos parábolas la de rey la de constructor nos muestra las intenciones de Jesús nos presenta que la primera parábola te obliga a pensar detenidamente a meditar si realmente puedes ser un discípulo si te interesa pagar el precio pero la segunda te está avisando que la decisión tiene que ser inminente porque se acerca a la guerra la primera parábola habla de que de lo que es venir a Cristo es una decisión que se reflexiona se piensa pero la segunda te habla de lo que es ir en pos de Cristo la primera parábola está recordando lo costoso que es ser su discípulo mientras que la segunda parábola está enfatizando lo que te va a costar si no lo eres por lo tanto debes reconocer y considerar el coste para que no tardes en decidir y comenzar a cargar tu cruz y seguir a Cristo y si no quieres perecer necesitas entender lo urgente que esto es lo urgente que es ser su discípulo así que calcula el coste y cuál es el coste versículo 33 así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo el verdadero discípulo exige o requiere que para que seas un verdadero discípulo que rindas todo lo que tienes entonces ahora estamos viendo lo que es renunciar a la familia de uno renunciar a la gloria de uno a uno mismo pero ahora también tenemos que renunciar a lo que poseemos si no renuncias a tus posesiones no puedes ser discípulo de Cristo esta renuncia la idea habla de de entregar de manera voluntaria lo que es tuyo no es que alguien te obliga sino que tú cedes el derecho de posesión de todo lo que tienes porque al fin y al cabo somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado uno no puede ir tras sus posesiones y a la vez ser poseído por Cristo o posees o eres poseído pero no las dos cosas Mateo 6.24 dice que nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o al otro porque amará a uno o al otro se apegará a uno y despreciará al otro no puede servir a Dios y a las riquezas es una tragedia pensar que las posesiones finitas que se van a corromper nos pueden alejar de ser poseídos por Dios infinito incorruptible y eterno para que Dios te capacite para que seas un discípulo debes entregarle todo lo que tienes debes renunciar al derecho lo que es tuyo ya no es tuyo sino que es de él la distracción por excelencia está de joven rico en Lucas 18 18-25 maestro que tengo que hacer para heredar la vida heredar la vida eterna obedece los mandamientos ya los hice bueno pues todo lo que tienes véndelo y daslo a los pobres y como se fue se fue triste y abatido porque tenía muchas riquezas no puede ser leer a Dios y leal a las riquezas si no estás dispuesto a entregar tus riquezas a Dios a perder ese derecho de posesión sobre tus riquezas y que Dios haga lo que sea con ellos pero fíjate como termina Jesús la exhortación y estamos terminando que es muy interesante versículo 34-35 por tanto bueno es la sal pero si también la sal ha perdido su sabor con que será sazonada no es útil ni para la tierra ni para el muladar la arrojan fuera y que tenga oídos para oír que oiga que tiene que ver esto hasta ahora estamos viendo los requisitos para ser un discípulo de Jesucristo y Jesús después de expresar y explicar esos cuatro requisitos ahora nos acaba o termina con este tipo de declaración ilustrativa hablando de la sal primero la sal no pierde su sabor la sal no pierde su capacidad salina entonces lo que realmente está hablando aquí era de una sal específica la sal del mar muerto la sal en el mar muerto era una mezcla de impurezas y cloruro sódico cloruro sódico es la sal entonces cuando se evaporaba el agua quedaban los cristales salinos entonces se retiraban esos cristales y lo que quedaba era un montón de impurezas ese montón de hecho es lo que se conoce como yeso entonces ese yeso que queda ahí esas impurezas no vale para absolutamente nada o no les valía para nada no les valía para dar sabor a la comida no creo que ninguna de vosotros o vosotros pongáis yeso para que las patatas estén más saladas tampoco tendría no vale para la tierra para fermentar la tierra no tiene valor para emuladar emuladar eran los montones de estiércol que tenían para fertilizar sus campos desechaban sal para evitar que naciesen malas hierbas pero este yeso no podían echarlo porque no valía ni para eso no valía para absolutamente nada era una sal inútil que se tiraba se echaba fuera de la misma manera y es lo que Jesús está diciendo de la misma manera aquel que no cumple los auténticos requisitos de discipulado no vale para nada será echado fuera como la sal y perecerá es un aviso de Cristo extremo porque es una situación de vida y muerte y vimos que lo que importa no es acompañar a Jesús sino seguir a Jesús ser un verdadero discípulo y para ello tenemos que cumplir cuatro requisitos primero que tienes que repudiar a tus familiares segundo que tienes que renunciar a ti mismo tercero reconocer el coste el alto precio y finalmente debes rendirlo todo a sus pies solo aquellos que cumplen estos requisitos serán auténticos discípulos seguidores de Jesucristo y no perecerán puede ser que otros maten sus cuerpos pero no podrán condenar sus almas la tradición histórica nos cuenta que los doce apóstoles murieron de la siguiente manera Mateo murió a través de una espada lo mataron con la espada pero su alma no pereció Marcos fue arrastrado cruelmente por la calle hasta que murió pero no pereció Lucas fue colgado de un olivo acabó muriendo pero su alma no pereció Juan fue exiliado a Patmos donde también murió pero no pereció a Pablo le cortaron la cabeza en Roma murió obviamente pero tampoco pereció Pedro fue crucificado cabeza abajo pero no pereció Santiago el Mayor le cortaron la cabeza en Jerusalén muriendo pero su alma no pereció Santiago el Menor fue lanzado desde el pináculo del templo y cuando aún después de esa caída lo golpearon con un garrote hasta que murió pero aún así no pereció a Judas lo mataron a flechazos Andrés murió en una cruz Tomás fue atravesado por una lanza Bernabé fue apedreado hasta la muerte Natanael fue despellejado vivo todos murieron pero ninguno pereció porque eran auténticos discípulos de Jesucristo dejaron sus familias dejaron sus posesiones los diaron a sí mismos y fueron leales hasta la muerte al único que los podía salvar de la muerte no siguieron un evangelio que se centraba en ellos mismos no siguieron un evangelio que era el gusto del consumidor no siguieron un evangelio que era una falsa representación de Cristo sino que siguieron al único y verdadero evangelio de Jesucristo cumpliendo los requisitos necesarios para ser un discípulo y sólo así no vas a aparecer no te olvides que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo oremos Padre gracias por la claridad de tu palabra gracias gracias porque eres un Dios que aún a pesar de nuestra terquedad y rebeldía decide salvarnos y tú eres el Dios que trae a muertos a la vida eres el Dios que nos rescata de las tinieblas y nos traes a la luz del reino de Satanás al reino de Cristo gracias porque tú eres el Dios de los milagros y tú obras la salvación Padre gracias por tu amor y tu compasión y gracias porque nos das un mensaje tan claro porque no quieres que perezcamos y gracias porque eres un Dios que te deleitas en la salvación de los perdidos pido Padre que nos ayudes realmente que cumplamos estos requisitos y los apliquemos cada día y que terminemos bien la carrera que perseveremos hasta el final y que te seamos leales a ti por encima de todo danos la gracia para tomar las decisiones adecuadas y reflejar lo glorioso que es seguir a Cristo gracias por tu gracia y gracias por tu presencia con nosotros en tu nombre Señor Amén Amén